Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Saludándote desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte acerca de las causas de dificultad respiratoria en pacientes con insuficiencia renal crónica. Esto creo que es algo importante para todas aquellas personas que se encuentran bajo terapias como diálisis, hemodiálisis y sobre todo las que recién están iniciando estos tratamientos, ya que hay que estar atentos a señales de alarma, señales de alerta que nos avisan que hay que acudir de forma inmediata con el médico. Tenemos que son varias las causas que pueden ocasionar dificultad para respirar, pero entre las más frecuentes podemos encontrar lo que es el derrame pleural y la congestión pulmonar. Esto generalmente sucede cuando nuestro paciente consume una mayor cantidad de líquido a la permitida, por ejemplo, más cantidad de la que orina o resulta que no acudió a una de las terapias de hemodiálisis o bien disminuyó el número de bolsas de diálisis peritoneal o deja de dializarse por algunos días. Esto puede condicionar la retención de líquidos, pues prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero cuando ocurre a nivel de los pulmones, lo podemos saber porque hay dificultad para respirar, puede haber dolor en el pecho, puede haber la presencia de tos seca y tenemos que esta dificultad para respirar pudiera ser mayor cuando el paciente se acuesta o está en posición de decúbito dorsal. La máxima expresión de esta situación sería el edema agudo pulmonar, que es cuando hay mucha cantidad de líquido en el pulmón, incrementa la presión dentro de, y además de los síntomas que ya comentamos anteriormente, puede haber espectoración o flema con sangre y la dificultad respiratoria, pues es muy severa. Esto tenemos que se convierte en una urgencia para realizar lo que es la terapia de diálisis o bien de hemodiálisis. Y es una condición que puede poner en riesgo la vida de la persona, de manera que es importante, pues estar atentos a estos síntomas. Otra causa de dificultad respiratoria pudiera ser la neumonitis urémica. Esto derivado también de no haberse hecho la terapia, de tener una dieta muy alta en proteína de origen animal, por ejemplo, carne roja, leche, queso, huevo, y lo cual ocasiona que aumente los niveles de urea en sangre. Esta situación, pues condiciona nuevamente que la urea se pueda acumular en varios órganos, uno de ellos el pulmón, y donde también puede dar dificultad para respirar. La acidosis metabólica es una situación donde aumenta la cantidad de ácidos en la sangre de una persona, y que esto es debido a que el riñón pierde su capacidad para reabsorber bicarbonato. Entonces, esto va a ocasionar una respiración muy típica en el paciente, que de hecho se conoce como acidótica, y que también se vuelve una urgencia para realizar lo que es la terapia de diálisis. En algunas situaciones, y sobre todo cuando la anemia es grave, digamos una hemoglobina por debajo de 7, también pudiera ocasionar cierta dificultad para respirar. Y aquí veríamos otros síntomas asociados a la anemia, como es el dolor de cabeza, el mareo, la fatiga fácil, tener mucho sueño, las palpitaciones, la debilidad. En estos casos, bueno, pues también hay que darle su especial tratamiento. Podríamos ver situaciones donde hay infecciones en el pulmón, como las neumonías, donde además de tener dificultad para respirar, la presencia de tos, podemos ver espectoración o flema, ya de coloración verdosa, coloración amarillenta, además de fiebre, escalofríos y malestar general. Va a haber otros casos donde podríamos encontrar que quizá esa dificultad para respirar se pueda estar presentando como que en episodios, y que pueda estar condicionado o asociado a una crisis de ansiedad. Sabemos que también el hecho de iniciar una nueva terapia, de tener cambios en tu estilo de vida, en la alimentación, etc., pues también puede generar depresión y ansiedad. Ante esta situación, pues también hay que dar un tratamiento especial. Lógicamente que en cada caso, pues tendrá que ser valorado o de forma individual, una revisión clínica, un interrogatorio, realizar análisis de sangre, una radiografía del tórax, y como que antes de decir que es emocional, puedes descartar toda la causa orgánica, toda la causa física. Dependiendo de las alteraciones que encontremos, podrá ser necesario tal vez la realización de otros estudios, quizá de un ecocardiograma, etc. Y nuevamente ecoto con la finalidad, pues de realizar un buen diagnóstico, y en base a ello, pues el mejor tratamiento para el paciente. Nuevamente, es importante que los pacientes, pues aprendan a detectar, a conocerse, todas aquellas síntomas que son anormales, que son poco comunes, y saber que en el caso de la dificultad respiratoria, pues es una urgencia médica, con lo cual habrá que acudir de forma inmediata con tu médico para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado.